La situación tensa que vive el país a nivel político ha desatado la opinión de diversos sectores, incluyendo la Iglesia Católica. El padre Ramón Alejo lanzó este martes duras críticas ante la situación. Bueno, de ahí se va organizando, creo yo, el acto de corrupción. Ya es una negociación, no es política de servicio, sino política de negociaciones, de conveniencia, de inversiones. Y eso es una manera más de hacerlo. Se reserva lo que le conviene, las posiciones, y al pueblo sencillo le deja lo peor. Eso siempre ha sido así y no va a cambiar. Eso es una aberración que se da en este tipo de sociedad, pero, digamos, eso es lo que tenemos desgraciadamente. Asegura que los políticos no son más que negociantes que buscan el beneficio propio. Mi pregunta es, ¿cuándo el pueblo va a levantarse en contra de eso? ¿Cuándo el pueblo va a decir basta ya? ¿Cuándo el pueblo va a decir nos cansamos? ¿Cuándo el pueblo va a decir ya esto no aguanta que lo aprieten más porque se va a romper? Pero eso es lo que tenemos, eso es una negociación. A mí me da pena que digan políticos, porque para mí no son políticos, voy a decir comerciantes sociales. Un comercio social, buscar beneficios. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.